Como quisiera, toma uno Como quisiera que estuvieras un ratito en mi lugar Así seguro comprendieras por qué te amo más y más Como quisiera que estuvieras un minuto nada más Así seguro me entendieras por qué me duele si no estás Mientras yo sigo encontrando la manera Mi corazón me está pidiendo que me quieras Quizá no comprenderás, quizá no lo entenderás Eres tú la que en un segundo aporta mi respiración Me enamora, me transforma, me acelera el corazón Eres tú la que en un segundo cambia todo en mi interior Eres luz, eres mi calma, eres lo que yo soñaba Eres tú Ahora que te tengo cerca, dame la oportunidad De decirte lo que siento, solo déjate llevar Cierra los ojos un minuto, toma mi mano por favor Siente mis labios con ternura, siente mi respiración Abre los ojos y ahora dime qué sentías En ese beso te entregué toda mi vida Ahora sí me entenderás, ahora sí descubrirás Eres tú la que en un segundo aporta mi respiración Me enamora, me transforma, me acelera el corazón Eres tú la que en un segundo cambia todo en mi interior Eres luz, eres mi calma, eres lo que yo soñaba ¿Qué será? ¿Qué será?